Porque la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar el límite de la gente? ¿Y qué hacemos si se va a dinaboluarte y cuál es el futuro? Yo lo iba a hacer hoy, no lo voy a hacer hoy. La señora Magariño me ha contenido. Yo me voy a parar acá, no voy a estar sentado, porque para decir lo que tengo ganas de decir hace rato, no puedo estar sentado. Me voy a parar. No sé si lo voy a hacer mañana, si lo voy a hacer el lunes, pues me voy a parar. Y después no va a haber vuelta atrás, señora Magariño. Porque voy a decir cosas que yo creo interpretan el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos. Que estamos hartos. O sea, que agárrense. Yo creo que cada día es más claro que hay dos Perú. El Perú de los peruanos y peruanas, que están agobiados por la inseguridad, que están luchando contra una crisis económica que los asfixia, que obliga a una inmensa cantidad de peruanos a tener dos trabajos, a no saber lo que es un fin de semana y unas vacaciones. Pues eso no existe. Porque la gente está teniendo que enfrentar una situación muy difícil en términos económicos. En un contexto de un total deterioro de los servicios, donde la salud pública, pese a la experiencia de la pandemia, es una desgracia, donde el transporte es un desorden y un desastre, donde la educación cada día está peor, en vez de avanzar, retrocedemos. Y en un contexto donde además no hay un horizonte de dónde estamos yendo. Y eso produce un enorme desazón, un enorme descontento y una enorme molestia cuando además comprobamos que lo que tenemos al frente es una orgía de corrupción y de acuchillamiento por comerse la torta o el pedazo más grande entre los actores de la política que viven en el otro Perú, en su burbuja, en esa burbuja donde ellos creen que pueden decidir por nosotros y nosotras nuestro destino. Donde pueden decidir que se traen abajo los procesos anticorrupción o pretenden hacerlo sacando a la gente del equipo especial a bajato. No porque Rafael Vela haya cometido alguna incorrección, porque es un estorbo, porque estamos empezando los juicios más importantes en la historia del Perú y no quieren que esos juicios avancen. O se traen abajo, o se pretenden traer abajo a Marita Barreto y el equipo especial de lucha contra la corrupción del poder, porque no está siguiendo su libreto. Se trataba de pegarla a Castillo, no de luchar contra toda la corrupción y no solo la del Castillo, que por supuesto que merece castigo. Pero se salieron del libreto y están tomándose en serio, como creo yo fue desde el primer momento la lucha contra la corrupción, no contra un gobierno, contra todo aquel que estuviera en el gobierno y nos robara. Y se lo quieren traer abajo también a este equipo. Y pretenden, además quedarse ahí para siempre, ¿no? Para siempre. Yo no sé para qué se van a hacer elecciones. Si están decidiendo que no va a haber movimientos regionales, que no va a haber nuevos partidos, porque están haciendo unas vallas de que si tú quieres hacer un partido tienes que reunir medio millón de firmas. Están decidiendo, además de que la gente valga la reiteración, no tiene derecho a decidir que lo de las elecciones primarias abiertas o va tan disminuido que al final van a ser los dueños de los partidos si deciden si hay elecciones abiertas o no. O sea, no van a haber elecciones abiertas. O sea, los dueños de los partidos van a seguir tomando las decisiones. Es decir, están cerrando todas las puertas para que en este país entre aire y se produzca una renovación. Quieren quedarse ahí atornillados para siempre. Y encima, contra lo que ha sido la voluntad expresa de la gente, deciden que va a ir para adelante la reelección y que ellos se van a quedar hasta el 2026 y les importa un comino lo que piense la gente. Y nos tratan de asustar con que si se va a Dina Boloarte, nos caemos por el abismo. Tantas veces nos hemos caído por el abismo pues los últimos años venimos cayendo por el abismo hace rato, hace años y no paramos y nos pretenden asustar diciendo que si se adelantan las elecciones va a ser el fin del mundo. El fin del mundo es donde estamos. Estamos en el infierno y se está poniendo esto peor porque viene el fenómeno del niño y no estamos preparados para enfrentarlo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es decir, tenemos crisis en seguridad, crisis económica y encima nos va a reventar el fenómeno del niño. Ojalá que no sea lo que algunos especialistas advierten que va a ser. Pero la paciencia de la gente tiene un límite, es lo que no entienden. Y están retando esa paciencia. Y no se dan cuenta que lo que tendría que ocurrir si les funcionara un mínimo de empatía con la sociedad peruana, lo que tendría que ocurrir es que se produzca un proceso confiable de elecciones adelantadas, un proceso de transición donde solo tienen que hacer cuatro cosas que son bien simples. No tienen que cambiar la constitución, no tienen que cambiar, tienen que garantizarnos de elecciones transparentes, sin pretender cambiar a las autoridades electorales o acomodar todo el sistema a favor del candidato o la candidata que ellos quieren que gane. No, señor. Van a decidir los ciudadanos. Y para eso hay que garantizar la independencia de los organismos electorales. Número uno. Además, con elecciones primarias abiertas. Así nos tome más tiempo, no importa. En segundo lugar, hay que enfrentar la inseguridad. En tercer lugar, la crisis económica y la paralización de la economía y el fenómeno del niño que no por haberlo nombrado en último lugar es lo menos importante, es lo más urgente ahorita. Nada más. Nada más. Y para eso se necesita un gabinete técnico, no un gabinete donde, a ver, Nicanor, ¿quiénes son los tuyos? A ver, Otarola, ¿quiénes son los tuyos? A ver, ¿qué le damos a Cuña para que se tranquilice? ¿Y a quién le ponemos a quién? A Tantauro, ¿no? ¿Y a quién le ponemos a los de Fuerza Popular o qué gente? Así no se puede gobernar un país. Además, con la pretensión, insisto, de quedarse hasta el 2026. Están avisados, ¿sabes? Están avisados. Porque la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar el límite de la gente? ¿Y qué hacemos si se va a dinaboluarte y cuál es el futuro? Yo lo iba a hacer hoy, no lo voy a hacer hoy. La señora Magariño me ha contenido. Yo me voy a parar acá, no voy a estar sentado, porque para decir lo que tengo ganas de decir hace rato no puedo estar sentado. Me voy a parar. No sé si lo voy a hacer mañana, si voy a hacer el lunes, pues me voy a parar. Y después no va a haber vuelta atrás, señora Magariño. Porque voy a decir cosas que yo creo interpretan el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos. que estamos hartos. O sea, que agárrense. Porque esto recién empieza. Recién empieza. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Éxitos. La voz que integra al Perú.